Gracias a usted, a la mesa directiva, a la señor secretario y a todo el equipo de la secretaría. Muchas gracias. Un saludo muy especial al ministro de Hacienda, el doctor Ocampo y a todo el equipo, viceministros, a todos los enlaces que nos acompañaron. Pero el saludo más importante es para los miembros de la Cámara, los hombres y mujeres que hoy representan al pueblo colombiano. Y como lo hemos dicho en forma permanente, esta última votación es el gesto final con el que el Congreso nos entrega una confianza enorme y los recursos necesarios para implementar el gobierno del cambio. Estos recursos van dirigidos a mejorar las condiciones, la calidad de vida de campesinos, de afrocolombianos, de indígenas, de toda la población que nos escucha, nos ve y así no nos vea, trabajamos por ella, que está en cada rincón de Colombia y a la que aspiramos en el gobierno del cambio a cambiarle la vida, a cambiar la vida hacia una vida digna, una vida decente, una vida en que tenga la posibilidad, la juventud de estudiar. El pueblo colombiano colombiano de acceder a la salud, a la tierra, a la productividad. Ese es el gobierno del cambio con un compromiso enorme del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez y de todo el gobierno. Nuestra absoluta y total gratitud con toda la coalición de los partidos de gobierno. Muchas gracias y naturalmente mi saludo respetuoso a la oposición que acompañó este debate con independencia, con la crítica que no nos molesta, sino nos exige a estar cada día más argumentados. Muchas gracias a todos y a todas. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.